Os pido disculpas de antemano por todos los que os hayáis tenido que tragar cierta publicidad que han puesto, sin mi consentimiento, en un vídeo mío que habla sobre la séptima temporada del Ministerio del Tiempo. Como yo no me había enterado hasta el día de hoy que subo este vídeo, pues no lo he podido subsanar. Para que sepáis que se está ya puesto en privado y el que vais a tener ahora va a ser el mismo comentario, pero con un nuevo vídeo que hemos grabado por a la ocasión nosotros. Desde aquí aprovechamos la ocasión para decirle a RTVE que nosotros le podríamos haber hecho un vídeo promocional de lo que es su podcast antes del estreno de temporada, por mucho menos dinero y de la misma calidad al menos. Un saludo y aquí va el comentario que había antes en el otro vídeo. La tercera temporada del Ministerio del Tiempo está próxima a estrenarse. Como aperitivo te dejamos la recomendación de que escuches la radiofición que han hecho para poner en claro algo más de la historia de Pacino. Mientras no pertenecía al grupo principal del Ministerio del Tiempo, sino que vivía en su propia época. Nos prometen cosas interesantes sobre el carácter de este personaje y también nos cuentan algo de la relación que éste mantiene con el director del Ministerio Salvador. Te dejo abajo un enlace a RTVE, televisión que emite la serie del Ministerio del Tiempo, de la que forma parte Radio Nacional de España, donde ya se ha grabado esta afición sonora de cuatro capítulos llamada Una Llamada a Tiempo, la cual en su sección podcast está a punto de estrenarse. Te dejo en la descripción un enlace que puede servirte. Otra vez el plasta de los 80 llamando.